¡Hola, hola, hola amigos! Estamos aquí en Rudiplay y esta vez les traigo con la parte 3 de Emoji Survival. Espera que le voy a subir un poco el volumen. Bien. Bueno, todo el volumen. Ok, no sé cómo vencer la noche 3, pero vamos a hacer un intento. Porque en serio, no sé cómo ganarla. Así que, primero que todo, denle like. Y voy a hacer esto. Un saludo para Monkey301 que hace su serie de Final Fantasy World. Y está muy buena. Véanla, por favor, que está buenísima. Así que, sin más nada, vamos a comenzar. Bueno, lo primero es mirar las cámaras. Vamos a ver. Bien. Acá no hay nada. Oh. Ya empezó el sorete. Bien. Vamos al sorete. Bien. Bien, 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 bien. Ya vemos a todos. Vamos a ver. Los quiero todo en arcade. Bien, ya está el sorete. Vamos. Vamos. Me quedé salido. Vamos. ¿Qué pasa? Qué puino. Ah, no. Ya se queda ahí. No, Dios ¿Qué pasa? Dale, fuera Bien Uh, ya no lo veo más Bien El corazoncito está ahí A ver ¿Qué habrá en el siguiente? Digo ¿Qué? ¿Habrá un emoji más en la noche 4? Porque como ¿Qué pasa? A ver Dale Fuera Dale No te largas Bueno, por ahora Nada Vamos a Es que A veces hay que tocar En los puntos de color rojo Porque a veces te deja Ver O sea, te dejan ver Estos cositos Los que están en rojo Te dejan ver Dónde están Los emojis Pero Estoy tocando Y no me dejan A ver Vamos Listo A ver acá Uy Pasa No hay nada 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 Pero Ana Hay alguien Uy Y le pone acá Bien Bien A ver ¿Por qué no me deja tocar los Por ahora Por ahora vamos bien Por ahora vamos bien A ver Vamos a tocar Uy 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 What the ¿Qué pa ¿Qué demonios Pasó acá? A ¿Apagaron las luces o algo? ¿Apagaron las luces? ¿Apagaron las luces? A ver Me voy a quedar acá ¿Sabía o no voy a ir? Dale Lo sabía A ver No sé si A ver Bien 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 No hay nada No No me jodas Uf Dejen de llorar Basta 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 Por amor de Dios No 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 Me paro en la luz No me paro en la luz Uy Bien Vamos a poner disco Todos vayan a bailar A bailar como Michael Jackson Amigo mío Lo superamos Amigo mío lo superamos What the A ver noche 4 Uy 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 Vamos a ver Vamos a ver Si hay una mushi más por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Muy bien A ver 4 U What the No hay nada Por aquí No hay nada Bien What the ¿Quién es ese tipo? El demonio Digo Ahora hay 4 Me cago en todo ¿Dónde está el demonio? No No No, chiste Chivo, 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 chivo A ver Lo atrapé Como Tomen eso Tomen eso Hijo de puta A ver Arcade ¿Para qué le pongo Arcade? A ver si ya está Uy No es el arcade A ver Ponete la arcade ya Uy A ver Dale Dale Fuera Chivo Paren Paren Boludos Uy Otra vez Déjenme A ver Dale Mierda No Me cago Me cago en todo Emoji surveyor A ver No, no Para esto Instrucciones Ah, no Esto está en inglés What the fuck What the fuck Ay, chicos 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 No sé Si esta serie Vamos a hacer un segundo intento Vamos a ver A ver A ver A ver Ese demonio Parece re complicado No me ha atacado aún Pero se nota que es complicado Se nota Bueno Obvio Obviamente porque es un diablo ¿No? A ver Dejen Dejémonos De tonterías Y empecemos A ver Todo bien Vamos a empezar Con las cámaras A ver Bien 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 Me voy a por aquí Me voy a por aquí Bien Ya Todo Está bien ¿Cómo se ríen Los malparidos? Bien A ver Vamos a A ver Bien El diablo está en disco La caca El 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 Uy ¿Cómo se ríen? Tiene Pero Re Contra Mala Se están Besando Algo Se están Besando Bueno Yo lo dejo Con su censura Bien No No Tiene le juro que estaba cerrando le juro que estaba cerrando pero ¿cómo se hace esto? ¿cómo se hace esto? digo que no, no, no puedo creer a ver no ahora vamos a hacer un corte nada por aquí uy se acerca el llorón no es nada uy el diablo tiene pinta de que a ver quién es toc toc el diablo déjame dinchar las guindas digo andate de una vez bien a ver nada más que eso bien bien no hay nada bien muy bien no hay nada lo que sea a ver vamos a dios dios pero dejen de llorar a ver no 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 chicos capa no quieren ganar el diablo pongan abajo en los comentarios cómo ganar la noche número 4 Porque en serio chicos No logro ganar un carajo Un chorizo, un carajo Nada No puedo ganar En serio chicos No sé cómo ganar No sé Dios Dios mío Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Así que si quieren más O digo Quiero decir La parte número 4 De la serie Emoji Survival Dejen abajo En la descripción Y en los comentarios Cómo demonios Vencer la noche 4 Porque yo no sé cómo La noche 3 No sé cómo la gané Pero eso fue suerte Esto no es suerte Esto es un invierno Así que Díganme por favor Cómo Se Cómo se Gana la noche Así que sin más nada que decir Adiós Díganme por favor Díganme por favor